El siguiente programa es para todos. 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 Somos el coro andino que venimos a cantar. Somos el coro andino que venimos a cantar. Esta Navidad andina que sea de prosperidad. Esta Navidad andina que sea de prosperidad. Por la paz pedimos, que no mueran niños, no hayan secuestrados. Mi tambor de guerra sembra una esperanza y la luz divina. Alumbra la vida, alumbra la vida, alumbra la vida, alumbra la vida. Yo les deseo feliz Navidad. El siguiente programa es para todos. Benignísimo Dios de infinita caridad. El siguiente programa es para todos. 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 El siguiente programa es para el primer programa. En la persona, el tribuna, a uno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas. Va a tener que acudir a los irracionales para que calienten con su tibio aliento de atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten, con esta humilde aptitud, el respeto de la adoración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano, iluminada tenuamente ese pobrísimo recinto. Ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta y así va posando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre ante el vacío al divino niño esperando, vaticinando, deseando durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra a su Santísima Madre en los que transporte de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se acerca y le rinde el homenaje con que se inaugura su misterioso e imperturbable oficio de Padre putativo del Redentor de los hombres. La multitud de los ángeles que descenden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires de las armonías de esa gloria en el Celsis, que es el eco de la adoración que se produce en torno al trono del altismo, hecha ya perceptible por un instante a los oídos de la tierra convocados por ellos, viene a entroper los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a prestarles sus humildes ofrendas. Ya brilla en Oriente la misteriosa estrella de Jacob, ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofrecer nuestra pobre adoración. No la rechacéis, venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor. Encendé en ello la devoción de vuestra infancia, no intermitente, sino circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna. Líbranos del pecado y sembremos en nosotros todas virtudes cristianas. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la pequeñita José y el niño que está en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, pues cada vez que te miro me parece más hermoso. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos mismas preparéis y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura, con que lo aguardaste vos, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en tan fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo. San José, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo se escucha un pobre portal De una doncella la voz celestial Noche de paz Duerme en la luz Duerme en la luz Duerme en la luz Duerme en la luz Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús, pastorcillos que oíd anunciar. No temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. En el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenas de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Miren, miren, una estrella. Vamos, vamos, ha nacido el Mesías. María, yo le entrego un regalo para el niño que es un incensio. María, yo le entrego un regalo para el niño que es mira. María, yo le entrego oro para el niño Jesús. Gozos, dulce de su niño, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes santo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, amén. Jesús, viva. Jesús, viva. Osa pinza suma del Dios soberano, que infantil de un niño, terraba y sacro. Ode, vino, niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. Odo, no hay potente, hemos seis hablados. Del Real Pueblo dice los mandatos. Ven, ven, amén. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. O rey sagrada de José que en lo alto, presenta en la orden de tu fragancia en ardo. O dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. Ya ve, David, que era el desterrado. Las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que le abrió el pecado. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. O lumbre del oriente, sol de eternos rayos, que entre la siniebla su esplendor. Veamos, niño tan prizoso, dicho el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. Espejo sin manchas, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño tal misterio amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Jesús, viva. Rey de las naciones, se va el precrao, de ranelo, pasto y de rebaño. Niño que aparecía con su ave callado, ya lo vejarisca y al cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, 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 amén. Ven, Jesús, viva. Abraza los cielos y lluvia a lo alto. Viene el chorro santo, como riesgo santo. Ven, hermoso niño, ven, yo su manado. Lucido es estrella, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ven que ya María previene en ti, ven en ti en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Desde el dos hilos del dolente amparo, consuelo el triste, salud de ella es cerrado. Vive mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Venta mis ojos, de ti enamorado. Besar a tus plantas, besar a tus manos. Prosterando en tierra, te tiendo los brazos. Aún más que mi frase, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes santo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven a nuestras almas, no tardes santo, no tardes santo, niñito. Ven, ven, ven. Jesús, viva. Hoy ha nacido Jesús en el pesebre. Muestra más grande el amor de Dios por nosotros. Que asimismo nazca el amor en nuestros corazones y perdure para siempre. Recordemos que la novena de Aguinaldos cuenta con el patrocinio del grupo empresarial Cootras Andina, Cooperativa Coonorte, Natucafé y Jugos Más Vital. Agradecemos también al Coro Andino, coordinado por Rosita Gómez y bajo la dirección musical de Arío Palacio Marín. Agradecemos de igual forma a Moda Rosa Almacén. Finalizamos entonces esta novena de Aguinaldos y Aupán, la televisión de los andinos, les desea felices fiestas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que atraes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente. La gloria eres tú. Tan, don, tan, din, don. Tan, don, tan, din, don. Tan, don, tan, din, don. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de radio a su fulgor, para aloar la gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que en la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda al alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta canción. Agradecemos a todos los sectores que nos recibieron y apoyaron la novena de Aguinaldos. Aquí se ratifica que el trabajo de Aupán es con las comunidades. Muchas gracias y les deseamos a todos feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias.